Somos muy afortunados porque disponemos de una información que nuestros padres y nuestros abuelos no tuvieron a mano. Tenemos muchísima suerte porque ahora mismo existen unos medios científicos y tecnológicos que nunca jamás han existido. Tenemos la grandísima fortuna de vivir en una zona geográfica en la que todos los recursos sanitarios están en nuestra mano. Entonces, ¿cómo vamos a dejar pasar ese billete de lotería sanitario que nos ha tocado? Sabemos que la enfermedad de Alzheimer empieza a desarrollarse unos 20 años antes de que se manifieste. Por ese motivo es muy importante desarrollar un yo informado que nos permita conocer los factores de riesgo que podemos tener para detectarlo a tiempo y conseguir frenar en la medida de lo posible su evolución. La actitud del yo informado por una parte requiere proactividad y receptividad y claramente tiene dos beneficios. En primer lugar, es un beneficio para la calidad de vida de la persona que está desarrollando la enfermedad y también de calidad de vida de las personas que tiene cerca y a las que quiere porque se reduce muchísimo el sufrimiento. En segundo lugar, cuando conseguimos frenar o retrasar la evolución de la enfermedad, estamos dando tiempo a la ciencia para que desarrolle nuevas terapias que puedan ser más efectivas en el bloqueo o neutralización en la medida de lo posible a la enfermedad. Por eso, en motivo, recuerda siempre que nunca es demasiado pronto.